Buenos días, acabo de llegar del gimnasio y les confieso que fui al correo pensando que había llegado algo para mí y no era para mí, era para your man. Ten el privilegio de enseñar lo que te llegó por correo. Tengo una camisa de unos kits nuevos del ciclismo. Hola, saludos. Es el VIP, VIP, así se llama. Enséñale el pumper, el pañal. Los que no saben del ciclismo, los que corren bicicleta en las calles así bien pro, miren, andan con un cushion en sus nalguitas. Y no usamos ropa interior. Usan una pomada que se hacen así. Es el no return. Si te pusiste la pomada, no te vas a quedar. No te vas a quedar en tu casa porque ya tienes un empleo. Así que levántate y ponte la pomada. Es el consejo de hoy. Levántate y ponte la pomada. Ay, qué gracioso. Y la llegó. Como pueden ver, Yomar ha subido unas libritas, pero... Como pueden ver, como pueden ver. Yomar, se puede ver, bendito. Ok, perdone. Ay, pero no está fuera de control. No está fuera de control. Hay esperanza, ¿ok? Así que lo vas a lograr, mi amor. Entonces, este que tengo aquí, esta camisa y este VIP que tengo aquí, son como para cortas distancias, hacerlo bien rápido, una hora, hora y media. Sí. Pero, este otro que tengo acá, me enseñé el pan. Me enseñé el pan. No, me enseñé el pan. Yo creo que ya se vio. Ajá, tú y mira. Oliver, Oliver, y ese panchito está bueno. Entonces, este otro es para largas distancias, porque el paring es un poquito más... Enseñalo, enséñalo, a ver. El paring. Y miren que ese paring, de verdad, que tiene sentido. Yo corrí en las bicicletas de aquí, del gimnasio, y... Wow, sufrí, sufrí. ¿Ves? Este paring es más grueso que el del otro. Sí. De aquí atrás, especialmente. Atrás. Uh. Uh. ¿Ves? Es un gel un poco más grueso. Super. Pero, este es más... Cortas distancias. Sí, cortas distancias, porque el gel es un poco más... Es menos grueso, pero es más denso. Ajá. Sí. Sí, sí. Entiendo. Y está como que más completo. Como un sillín. Es como un sillín barato. Sí. Sí. Así que ya tengo los dos kits para este verano. ¿Y tú los pides por dónde? Pues yo usualmente los pido por Ebay, pero en esta ocasión pedí Aliexpress porque salía mucho más barato. Cuenta. Se enviaban directo desde China. El precio original de eso, dilo. Pues miren, de las marcas originales... Ajá. Porque estos son chinin, chini... Chinichin, chichichin. Ajá. Pero los chinos también hacen las marcas originales. Sí. Lo de las marcas originales, solo el beat, que es esto, el pantalón. Exacto. Ahí nos te cuestan 100 dólares, 150, 200 dólares solo por el beat. Ajá. Ahí está. Y la camisa, como 60, 80. Sí, esa es la camisa. Pues que dice gran fondo. Ajá. Gran fondo es para que las hagas distancia. Oh. Este es correcto. Y llamar las mezclas y todo. Un beat no tiene que ir con la misma camisa que vino. No. Ah, entonces atrás tiene unos bolsillitos para que echen su comida y se la coman mientras están corriendo. Exacto, aquí atrás. Ajá. Mientras siguen corriendo puedes coger cosas en la parte de atrás. Ajá, así. Ah, míralo. Puedes coger algo, el celular, cualquier cosa, se lo puedes echar ahí atrás y lo tienes accesible. No tienes que parar. Por favor, si vas a correr, bicicleta, ciclismo, lo que sea, no te pongas headphones. Eso está mal. No, no. No lo hagas, no lo hagas. No lo hagas nunca. Pero yo quiero decir algo que creo que yo me se sintió mal y yo no sé. Sí, mi amor, has subido un poquito de peso, yo también, pero todo puede pasar, ¿ok? Todo puede pasar. Ese es el consejo de hoy. Ese momento que estás atravesando de tu vida va a pasar, va a pasar. Mi amor, ¿vas a correr hoy? Sí. ¡Sí! ¡Mami! Y mi amor, baja de peso bien rápido. Dime, Vincent. Vamos a ver qué quiere Vincent. ¿Qué me vas a enseñar? Mira, mira. Mira que hace de biblia. ¡Uuuu! ¡Estás haciéndola bien! ¡Wow! Vincent, eso te quedó demasiado de bien. ¡Wow! Estoy tan orgullosa de ti. ¿Cómo se dice? Vincent, ¿tú sabes que mami y papi están bien orgullosos de ti? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? Déjame bañarme y jugar contigo. Vincent, dime las vocales. ¡A-E-I-O-U! ¡A-E-I-O-U! ¡Yes! ¡Olé, baby! ¿Estás jugando con la juguetita, ah? Tu hermano se fue a dormir y tú estás pasándola súper con todos los juguetes, ah. Oh, eso no es un juguete. Dame. Es un juguete. Este es azul. ¡Ay! ¿Qué es? ¡Un libro! ¡Estás leyendo! ¡Ah! ¡Le estás pasando bien! ¡Ah! ¡Mírame ver este libro! ¡Qué bonito! ¡Mira el barco! ¡Wow! ¡Qué muchas cosas me faltan! Por aprender. ¡Qué bello estás hoy! ¿Qué no quieres decir? ¡E-eso! ¡Que quieres la cámara! ¡Ay no la cámara! Esa boca sucia de haber comido ya y no te han lavado la boca ¿Quién es ese? Tú sabes que te voy a preguntar, ¿verdad? ¿Qué? Que si ya tienes el chamois puesto Sí Ya no puedo mirar para atrás Y miren la bicicleta de Yomar Los que no sabían, Yomar corre bicicleta ¿Cómo le llaman a la bicicleta de ciclistas igual? Bicicleta Road bike Bicicleta de carretera Ok, mírenla Y esta es la orbea con la que Yomar soñó un día y su sueño se hizo realidad Así mismo es Así que si tienes algo que tú quieres y deseas tanto y tanto y tanto Simplemente escríbelo, míralo, deséalo, anédalo y trabaja por ello y lo va a alcanzar Eso es, y creo que has dicho el consejo de hoy Perfecto Eso es el consejo de hoy Y Oliver se acaba de levantar Oliver, di unas palabritas ahí Papi se va así, bendito Papi hace tiempo no corría bicicleta Road bike, perdón Pero hoy va a correr ¿Te estás riendo, papi? Sí Y me arreglé mi pelo Miren esto No sé si lo puedan ver bien Pero Bueno, me lo hice en nada Yo estoy súper feliz ¿Quién no se alegra cuando se hace el pelo tan rápido? Bueno, hoy vamos a ir para Epcot Fue algo súper random Sin planificar Planificado ahora Porque vamos a ver unos fuegos artificiales Y un show que ellos hacen en La Bola Que se va a acabar este año ya en septiembre Y queremos ir hoy Además que vamos a tener dos meses sin poder ir Ya cuando comience el mes de junio y de julio Se acabó nuestro pase Por esos dos meses porque está bloqueado Porque es temporada alta Pero como quiera no queremos ir Cuando está en esta temporada tan alta Porque hace un calor Ahorita le estábamos diciendo a Vincent si quería ir Y Vincent dijo Pero no sol, no sol Que no haya sol Y vamos a verlo de noche Vincent Y entonces vamos a hacer La Bola Que es el ride Que a ti te encanta Que le encanta Es bien Antiguo Es bien antiguo Ay, el show que vamos a ver hoy Lleva 20 años, ¿verdad? Sí, Illuminations Illuminations Que es un show que dan en La Bola Lleva 20 años en Epcot Ajá Y entonces ahora se va a acabar el 30 de septiembre Y va a empezar uno nuevo Pero queremos ver este, ¿verdad? Yo lo vi cuando era bien chiquitito Y hace unos años lo vi atrás Hace unos años lo vi Pero no lo he visto más Así que quiero verlo antes de que se acabe Y yo no sé si lo vi o no, mami Déjame en los comentarios si lo vi Yo no me acuerdo Yo sé que yo fui a Epcot Cuando estaba, cuando murió Selena Que estaba en sexto grado Ese es la referencia de Aiza Ese es mi año, cuando murió Selena Bueno, pues nos vemos ahorita, papi Que te vaya bien Gracias Bye Mira la tarde, ese es el precioso Que está cayendo allá atrás Oh, wow Son las 8 y 10 8 y 10 Ya estamos aquí en Epcot Parece un milagro Lo logramos Y quería contar algo Antes de estar oficialmente en Epcot Porque me pareció súper gracioso Dame la mano, hijito Y es que Papi llegó de correr bicicleta ¿Quieres decir lo que hiciste? ¿Qué hice? Ay, papito Ay, papito Chale, Vincent, sé fuerte, papá Vincent se acaba de caer Vincent se acaba de caer En esta acera que ustedes ven aquí Mira, esta fue la fractura más grande Pero él es fuerte Tú eres fuerte, ¿verdad, Vincent? Tú eres fuerte, papi Y vamos a disfrutar Espérate, espérate Tengo que ponértelo un poquito de helado Así Y mami te está poniendo la curita Y en la casa hay muchas curitas Y todo va a estar bien ¿Ok? Todo va a estar bien, ¿verdad? Oliver, ¿qué pasó? Yo creo que ya está bien ¿Y qué más? Entonces aquí tiene un puntito Pero ese puntito no es nada Eso se va a curar aquí Y está bonita Abájame a ver si tengo otra ¡Wow! Milagro de Dios Tengo otra Muévete un poquito para acá Ok, Vincent Y entonces después de aquí Vamos a ir para una machina Que es la de la bola Como te dije Y te va a gustar mucho ¿Ok? Aquí va el puntito Oh, oh, oh Deja más de largo Ahí, ahí está Está bien, Vincent Ok Vincent, mira para acá Ya estamos bien, ¿verdad? Te amamos, ¿oíste? Te amamos Y esperemos que estés bien Eso se te va a poner bien, ¿ok? Sopla Ok, no llores más Mami Sí, ¿qué quieres que haya nadie? Vale, eso no Ok Yo sé Tú quieres que yo te cargue Ahora vamos a estar felices Ya verás Todo va a cambiar Siguiendo por donde íbamos Pues viene Yomar Y me dice Que Tumbó una valla De una Carretera Que los que viven allí Ellos Es privada Es privada Ellos dicen Aunque el GPS dice Pasa por ahí Que eso es público Pero ellos pusieron una valla Porque tiene un problema Yomar pasa con la bicicleta Y le tumba la valla La tumbé Lamentablemente Lo siento Y la muchacha Y la muchacha le dijo Vete Ya te tenemos grabado Está bien Cualquier cosa Te contactamos Y pues Eso fue lo que me dijo Mi esposo cuando llegó Llego con vida Pero tumbó la valla Está bien Tumbó una valla Parece que no cabía Vincent y hemos llegado A Apple ¿Te duele papi? Ay miren Miren la rapidez De Vincent ahora Miren esto Y miren la rapidez De su padre Que ya no se ve Frente de la camisa verde Ay papi Vamos a correr Corremos Vamos a correr tan rápido Que vamos a llegar Bien rápido A las bolas Vincent se quiere Montar en esa bola ¿Ah? Sí Ok Arriba de la bola Arriba Oh wow Se va a sentarme Uy Se va a sentarme Encima de la bola Eso es una locura Llegamos a la bola Que está allá atrás ¿Verdad Vincent? Y vamos a entrar A la bola Porque Vincent Quiere entrar a la bola Sí Ahí viene papi Con Oliver Tratando de llegar Ok ¿Qué vamos a hacer? Faltan 10 minutos Para entrar Y el Fast Pass ¿Hasta qué hora? Ahora ¿Ahora? Pues dale Vamos a entrar Vincent Estamos a punto De entrar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ooooo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? My hand And my feet In the sand I got 20 ducklings In a row Like a little Marching band And they sing Ooh, ah, mm, ooh, ah, mm Oh, to the couples in love And the seagulls above And any other living thing or creature I can think of I want to sing Ooh, I want to sing Just want to sing Wow, mira la bola como se ve en el ataltecer Ahí, mira la bola como se ve en el ataltecer Sí que es Ahora lo que nos resta a Oliver es ver los fuegos artificiales Oh Oliver no quieres mirar, mira Hola Papi Hola Chichi, ¿cómo está? está chaco estamos aquí con un poquito de tensión porque son las 8.50 y queremos comprar un popcorn para ver las luces con popcorn y están bien lindas le puedo enseñar un poquito de las chicas vamos a ver si lo logramos que vuelve un momento bendito Disney mira esta cantina la que está al lado de la fuente le hace falta más empleado antes del show por lo menos una más solamente hay una y pagaste papi ok te lo dio gratis te lo dio gratis si ah bueno esto cambia todas las cosas y el show comenzó y laρά de la construcción es ¡Gracias! 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 ¡Ay, espero que nosotros nos toquemos a papi! ¿Te gustó, Vicen? ¡Bien! Le queremos enviar un saludo a Josué Francisco Solís del Salvador! Gracias por comentar en nuestro canal. Y ya dimos el consejo de hoy. Pero yo quiero dar otro Y de momento a mi se me ocurrió uno Y es que nosotros somos responsables De nuestras decisiones Nadie más es responsable de tus decisiones Solamente tú mismo que las tomas Este es el consejo que yo quería darles Así que esperamos que les haya gustado Este vlog Y hasta la próxima Hasta la próxima, mire, mire Nos enfocamos Sí, porque la cara de Yomar es tan grande Que desenfoca a todos Ve Ahora Pues hasta la próxima Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!